Entiendo todo lo que dijiste, hay una encuesta de Lucas Romero que va a estar enseguida con nosotros, pero mostremos esto que es la preocupación de la gente, que está bueno que lo vea Federico Stolzenegger. ¿Está el desempleo hoy como la principal preocupación? ¿Te acordás que en una época era la inflación? Era la inflación, ya no es más la inflación. Hoy en el desempleo, la corrupción, la inflación quedó mucho más abajo. La seguridad mira abajo lo que está, ¿no? Sí, 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 cambiaron. Pero bueno, nosotros obviamente preguntamos por lo que... No, te hago una reflexión sobre esto. Porque hay como una preocupación. Te hago una reflexión, te hago una reflexión. Lo primero es, miremos lo increíble de esto que me estás mostrando, que la inflación está a tercero. O sea, y esto ocurre porque el ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente, hicieron algo que si nos hubiéramos sentado acá hace unos meses, unos días, unas semanas antes que empezó el gobierno y te hubiéramos dicho esto va a pasar, no lo hubiéramos creído, no lo hubiéramos reído, que es que en un mes se logró el superávit fiscal. La verdad que eso implicó decisiones con muchísima valentía, difíciles de tomar, que uno después cuando las mira dice, bueno, sí, bajaste, tenés superávit fiscal y parece como que fue fácil. Pero hay que ponerse en el lugar en el que esas personas tomaron esa decisión para lograr eso. Entonces, una vez que vos tenés lo fiscal, que es el talón de Aquiles, Franco, de nuestra macroeconomía durante décadas, vos resolviste eso, después puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos. Digo, la bajada de la inflación que ha sido, bueno, como esta encuesta testifica, muy importante y además la percepción que tiene la gente que ese problema va en vías de solución, por eso la gente piensa esto. Entonces, bueno, empecemos con eso. Lo otro que te quiero decir es la seguridad, fíjate la seguridad en lo que estaba en las preocupaciones. Entonces eso tampoco es que sale de un repollo y es nada. Eso fue un trabajo conjunto de la ministra Patricia Bullrich con la ministra Sandra Petovelo, porque Sandra Petovelo fue la que desfinanció la ayuda social y esa intermediación de la ayuda social era el combustible que tenían los que organizaban las marchas, los piquetes. Sí, 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 bajó un montón la cantidad de piquetes y marchas. Pero también hay que ponerse en el momento de cuando, ¿se acuerdan cuando empezó los primeros días de mi ley que decían, bueno, los van a desafiar, piquetes sí, piquetes no, y la verdad que tengo que decir que... Hoy Belivor está preocupado por la justicia y por las causas judiciales y no por la novedad. Esas dos mujeres hacen que ese punto de seguridad aparezca ahí. Por supuesto que cuando... Ahora vamos entonces... Bueno, listo, te dije las cosas buenas, vamos ahora a la preocupación que es el desempleo. Es cierto que cuando vos tenés un proceso de cambio político tan fuerte como el que representa Javier Milei, y te digo que también ocurrió cuando vino Mauricio Macri, vos tenés un fenómeno que se llama el ciclo de inventarios. Digo, espera, no es chino, ¿ok? Ciclo de inventarios. Te sigo, te sigo. Te sigo, te sigo. Bancame, bancame. Entonces, ¿qué es? Pero la gente lo va a entender perfecto porque lo hizo la gente. ¿Qué es? Vos decís, uy, mirá, se viene este cambio, no sé qué va a pasar. Imagínate, por ejemplo, cuando Macri estaba haciendo campaña diciendo, abro el cepo, ¿me entendés? Entonces, bueno, la gente que hace se estoquea, se estoquea. Por ejemplo, te puedo decir, una persona que me contaba, un vendedor de celular, me decía, el vendedor era 40, en octubre y noviembre vendía 80. Entonces, ¿qué va a pasar en diciembre, enero, febrero? Voy a vender menos. Voy a vender menos. Las empresas se estoquearon en la segunda mitad del 2023, entonces vos en los primeros meses del año no pedís mercadería, porque ya tenés stock. Ves que la cosa más o menos se ordena, decís, bueno, listo, no necesito tener tanto stock porque no viene tanto lío, y entonces empezás a bajar el stock, ¿ok? Y después de un tiempo eso, y ese, por ejemplo, te repito, en el año 2016, toda la caída de Macri del primer año se explica por la caída en inventarios, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que hay un ciclo natural. ¿Pero cómo sigue ese ciclo? No, no, bueno, por supuesto, no, entonces lo que digo es que esa caída en la demanda, porque vos acumulaste stocks, ¿cuánto te dura? Hasta que bajaste los stocks de vuelta. Hasta que terminaste de vender. Entonces, vos ahora, a medida que la economía se va normalizando, entonces esos stocks van bajando y entonces de alguna manera se empieza a normalizar eso, ¿no? Después tenés la reaparición del crédito hipotecario, que para nosotros va a ser, digamos, el puntapié para la recuperación de la construcción, que es tan importante, sobre todo, para la recuperación del empleo. Bueno, y en fin, el aumento de los salarios reales, que obviamente cuando sube la inflación, como los salarios siempre... ¿Te acuerdas? Perón decía que los salarios suben por la escalera y los precios suben por el asesor. Bueno, cuando se produce la desinflación, los salarios vienen con cierto rezago. Entonces, vos habrás visto que en los últimos meses los salarios vienen ganándole a la inflación mes a mes, ¿no? O sea que vos decís, ah, el INDEC mostró cuánto subieron los salarios en julio. Eso dice el gobierno. No, 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 dice INDEC, dice INDEC. ¿Es así? No lo sé. No, sí, sí. Pero pasa, pero pasa. A ver si le ganaste o no le ganaste. Franco, pasa naturalmente, porque cuando la inflación empieza a bajar y los empresarios dicen, bueno, te recompongo por la inflación del mes pasado, esa recomposición siempre es como va a un ritmo más alto que los precios. Entonces, cuando la inflación sube, el salario cae. Cuando la inflación baja, el salario se recupera. Y de la mano de eso se empieza a recuperar la actividad económica. Así que, y si vos mirás los indicadores puntuales de actividad económica que va publicando el INDEC, se ve claramente que, yo diría, marzo, abril, mayo, bueno, ahí es como que fue un pequeño valle y que ya la economía empieza a recuperar. Y luego, con lo del ascensor, que me decía un empresario que Argentina... ¿Y se acordó de Alberto Fernández? No, 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 no. Ahora te voy a preguntar a Alberto Fernández. No, no, no. No, un empresario me decía que vos tocas el quinto piso en la Argentina y el ascensor te lleva al séptimo, entonces tenés que bajar dos pisos por la escalera. Tocás el segundo piso, tenés que subir tres por la escalera. No, eso es decir, nada funciona normalmente, todo es complicado. Para nosotros, para los argentinos, digo, los últimos años, todo fue complicado. Cualquier cosa que quieras hacer tiene una traba, tiene una dificultad, tiene un laberinto. Bueno, ese laberinto es el que tratamos, digamos, en algún sentido, de despejar, ¿no? Vos fíjate que no hay antecedentes de un ministerio de desregulación, un ministerio para sacar cosas, ¿ok? Para sacar normas. Habrás escuchado un ministerio de modernización, habrás escuchado un ministerio de simplificación, pero no, este es un ministerio para sacar la maleza, ¿no? Que básicamente no nos deja producir y no nos deja trabajar en paz. Tiene Marcos Novano y Gustavo Bazán. Preguntas para Federico Sturzenegger. Marcos. ¿Qué tal, Federico? Un gusto escucharte y verte con mucho entusiasmo, digamos, ¿no? Uno te escucha y dice, bueno, la gestión está avanzando en su programa de reformas, en particular en este tema de la desregulación. Retiremos al Estado de todas estas cantidades de actividades que no tiene por qué hacer, digamos, o las hace muy mal. Ahora, hay otra dimensión del Estado que es modernizar lo que tiene que quedar, digamos, ¿no? Mejorar las áreas en las que sí tiene que actuar. Y esa es la parte que a mí me genera más dudas por, no sé si es por la definición doctrinaria del gobierno, de que al Estado hay que destruirlo, digamos, o porque es mucho más complejo, más caro, más esforzado mejorar instituciones que desregular, digamos, ¿no? Es más difícil hacer que funcione mejor la FIP para que haya menos evasión, o seguridad para encontrar a LOAN, digamos, ¿no? O que las universidades funcionen mejor. Es más fácil que... Es más difícil que simplemente recortar ese gasto, digamos. Yo lo que te pregunto es si no ves vos un problema doctrinal, porque yo te escuché el otro día en Fiel, en la conferencia que diste, me pareció muy interesante, también muy entusiasta, pero vos dijiste, vos recurriste a esta figura de la maleza, dijiste, los que quieren modernizar el Estado es como quieren fertilizar la maleza para que crezca más. ¿No hay ahí un problema doctrinario, digamos, que te impide ver el problema de cómo mejorar el Estado, no solamente destruirlo o retirarlo que no tiene que existir, digamos? A ver, yo creo que nosotros no tenemos un enfoque que es ideológico, creemos sí que Argentina está totalmente empachada de Estado, que tiene mucho, que es mucho lo que molesta, y eso es lo que hay que limpiar, que haya que limpiar eso no quiere decir que haya que cortar lo que funciona bien también. Yo le doy un ejemplo puntual que es el de armar, de armar mejores sistemas. Nosotros hemos armado un mejor sistema de salud, donde hemos permitido que la gente pueda elegir su obra social, que puedan participar. Eso es construir, ¿no? La ministra Petovelo ha básicamente cambiado los programas de ayuda social para que la ayuda vaya a la gente y que no vaya a los intermediarios. Eso es construir, eso es gestión. O sea, yo creo que la gestión es primordialmente construir y creo que tenemos un elemento muy importante de desmalezar también, ¿no? Yo le doy un ejemplo que doy mucho, que tuvimos un debate interesantísimo en la ley base, que no fue infértil, fue por ejemplo el régimen de pesca. Nosotros tenemos un régimen de pesca que básicamente permite que la gente, los participantes del mercado pesquen gratis, ¿no? Porque los peces son de todos los argentinos. Entonces, vos para tener el permiso de pescar, tenés que pagarle al Estado algo para pescar. Bueno, no paga nada. Entonces, ahí no estamos diciendo nosotros el Estado no tiene que participar, porque ese es un recurso natural que se puede depletar. O sea, si vos dejas libre, todo el mundo va a apurarse para pescar, se pescan todos los peces y mataste el recurso, ¿se entiende? Entonces, nosotros tenemos ahí una posición ideológica. El Estado no tiene que estar acá. Ahora decimos, pará, pero no puede ser que las personas que estén acá estén pescando sin pagarle al pueblo argentino lo que corresponde por ese recurso. Entonces, yo creo que hay una visión muy realista, con una visión muy fuerte de que tenemos mucho Estado, que hay mucho para cortar. Sí, que Argentina va a crecer de la mano de la libertad y la libertad quiere decir sacarnos las cadenas, pero en ningún momento nosotros lo vemos como que ese trabajo no sea reflexivo, que no sea... Hasta ahora algunas cosas que cortaron nadie extrañó. Por ejemplo, en el tema del Ministerio de la Mujer, hoy está en medio de una polémica, y aprovecho y te lo pregunto, ¿qué pensás de todo lo que vimos esta semana de Alberto Fernández? No, yo ya lo dije en otro programa. Yo lo que veo es hipocresía, ¿no? O sea, el usar la idea de que voy a proteger a los pobres para armar una estructura que en realidad beneficia a una casta política, ¿correcto? Y nos llevaron a 50% de los pobres. Decir que me interesa la salud de la gente y no comprarnos las vacunas. O comprarnos un suero equino para vacunarnos del COVID cuando los propios test de la empresa le dijo, esto no funciona. Sí, sí. Entonces, eso... Teniendo lo de Pfizer acá regalado, ¿no? Regalado, regalado. Ustedes como hicieron, contribuyeron, acá está. Y vos sabés que ese Estado... Eso es para que la justicia... Ese Estado que decía que venía a cuidarte la salud en esa instancia, mandó 20.000 argentinos a la muerte porque Fernando Navajas, de Fiel, que mencionaba Marcos, tiene un trabajo muy interesante donde él muestra cómo la demora en la compra de las vacunas Pfizer, tomando las curvas de mortalidad, etcétera, si hubiera venido los cinco meses antes, que es cuando se ofreció Pfizer a venir, que ofreció las 12 millones de vacunas en noviembre del 2020, creo que fue, y que dijeron que se querían llevar los glaciares y toda esa sarta de sandeces que se dijeron. Si hubiera venido la vacuna en ese momento, hubieran muerto 20.000 argentinos menos. Yo había escuchado ese número, pero no sabía que había un trabajo científico hecho. Sí, un trabajo científico. Miralo, porque es impresionante. Entonces, digo, es... Bueno, y después, como decís, el Ministerio de la Mujer y lo que estamos viendo en la televisión. Entonces, digo, la hipocresía, te diría, sería la palabra que para mí define lo que fue el kirchnerismo y que define eso de quienes realmente te venden la historia del Estado que te va a ayudar, pero al final termina siendo simplemente una fachada para el uso propio del Estado. Por eso yo creo que Javier dice, menos Estado, más libertad, cuanto más libres somos. Hay que entender que la gente interactuando en un mercado lo hace para, digamos, satisfacer al otro, no para perjudicar al otro. Con esto de la hipocresía, yo hice un trabajo de investigación de 30 segundos que fue llamar al 144. Ah, me acuerdo, sí. Y funcionaba perfecto. Me tomó 30 segundos, me atendieron. En 30 segundos me atendieron y tenías a todo el relato del kirchnerismo diciendo, no, con el cierre del ministerio de la mujer, no atienden más a la gente. Dicen, no, pero si vos llamaste a la gente, no es cierto. Y afectan realmente a las mujeres que necesitan llamar porque las están llamando, porque están viviendo una situación. Y que piensan que no lo tienen. Y que piensan que no existe. No, pero igual yo creo que ya la psicopatiada del kirchnerismo, creo que es la palabra exacta, creo que ya no va más. Creo que no fue más para la gente. A ver, pensá lo siguiente. Este modelo de la casta que dice Javier, que lleva 50 años en Argentina, donde hay un montón de gente que chupa recursos de la gente. Yo siempre digo que este sistema se instauró legalmente, Marcos lo sabrá mejor que yo, a fin de los años 60, cuando Onganía lo hace ley. ¿Vos sabés que en ese momento Argentina era un país mucho más rico que España? Más rico que España. Fijate, esta imagen yo creo que es devastadora para nosotros, Franco. Cuando yo nací, Argentina era un país más rico que España. Cuando yo nací. No estamos hablando de que Argentina se quedó en el 30, a fin del siglo XIX, en los 40. Cuando yo nací, este país era más rico que España. Yo nací en el 74, teníamos 3%, ¿cuánto por ciento de pobres? El país era más rico que España, porque España lo pasa a Argentina, no me acuerdo si en el 75, en el año 76, teníamos 5% de pobres. Se armó el sistema de la casta, el sistema que beneficia con cajas a los sindicatos, que beneficia con protección y exenciones a ciertos grupos empresarios, con un peronismo que organiza toda esa, yo lo llamo el triángulo de las Bermudas, o sea, los argentinos ahogados ahí dentro del triángulo de las Bermudas. Bueno, 5% de pobres, este sistema, en 50 años, el crecimiento per cápita argentina fue medio punto, que es una de las peores performances de crecimiento del mundo. Entonces pasamos de ser un país más rico que España, a ser un país de ingresos medios bajos, relativamente tirando a pobres, con 50% de pobres. ¿Me entiendes? Entonces la gente dijo, la gente dijo, basta, basta de esto, y creo que ese es el mandato que le dio a Javier, y Javier, que yo te digo, con mucho liderazgo, con mucha, yo creo, valentía, no solo en la gestión, porque yo creo que el fuerte de este gobierno es la gestión, porque podemos repasar de cada ministerio y te vas a dar cuenta que en estos 8 meses, no es que se ha hablado, en estos 8 meses se ha hecho, Patricia Bullrich ha hecho, Luis Caputo ha hecho, Mario Russo ha hecho, Sandra Petovelo ha hecho, yo creo, bueno, soy más reciente, pero creo que también estoy haciendo. Entonces, creo que él nos ha dado ese mandato y nos da esa fuerza para decir, tenemos que devolverle a los argentinos la libertad y con la libertad van a tener, volver a tener un nivel de vida que todos aspiramos. Gustavo Bazán pregunta a Federico Sturzenegger. ¿Qué tal Federico? Bueno, medio inevitable preguntarte como expresidente del Banco Central la gran regulación que hoy tenemos, que hoy domina la economía argentina, que son las regulaciones cambiarias. Yo entiendo que desde el Ministerio de Desregulación o de Modernización se te hace por ahí complicado responder de eso, pero me gustaría una reflexión porque justamente esta semana, no digo que se haya reivindicado, ni mucho menos, por supuesto, pero el presidente dijo que con el CEPO se puede crecer, se puede esperar mucho más de lo que se suponía que se podía esperar para abrirlo cuando arrancó el gobierno. Entonces, quería que nos pongas un poco en situación de por qué está el CEPO hoy acá y por qué se hace tan complicado hoy empezar a levantarlo. Bueno, yo te digo, Gustavo, además lo hemos hablado varias veces, a mí me parece muy importante que en cada gobierno haya un solo vocero económico, sobre todo en temas tan delicados como este cuando uno habla de política cambiaria, monetaria, etcétera, y en este gobierno ese vocero irresponsable es Luis Caputo. Entonces, no me corresponde a mí hacer una opinión sobre esta pregunta, Gustavo, que me estás haciendo, pero déjame decirte un par de cosas. Primero, que a mí me parece que el ordenamiento macro de Argentina viene del ordenamiento de la situación fiscal y en eso lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho Luis Caputo es increíble, o sea, yo creo que es increíble en el sentido increíble, que no se puede creer, verdaderamente aplica esa palabra, ¿no? Y creo que la clave está ahí, o sea, la clave que tenemos que ver es si eso se mantiene o no se mantiene. Yo personalmente pienso el compromiso del presidente con esto es absolutamente indeclinable, creo que lo va a ratificar en el presupuesto que va a enviar al Congreso, me parece que esto para él es algo que no se puede discutir y se va a mantener, me parece que eso es una cosa importante. Y lo mismo te podría decir del régimen monetario, o sea, él ha definido un régimen monetario y es muy importante que un gobierno se mantenga muy firme en el compromiso con ese régimen monetario porque vos dijiste hoy la cosa del ascensor, ¿te acordás? Sí, sí. Apretás el quinto y vas al séptimo. Al séptimo. Eso me pareció que era una buena metáfora para decir, como en la Argentina nunca nadie cree nada, vos decís, por ejemplo, cuando llegó Javier, mucha gente digo, bueno, pongo el precio, viste, pongo los precios asumiendo que hay un dólar de 2.000, ¿no? Pasó eso, ¿no? Pasó, pasó eso. Entonces, vos ahí, vos como autoridad monetaria y como gobierno tenés dos opciones, o valido eso o digo, no, yo tengo mi política monetaria, tengo mi régimen monetario, tengo, y entonces las expectativas se tienen que acomodar a eso y es absolutamente fundamental que un gobierno haga eso porque donde vos el régimen lo empezás a acomodar a las expectativas, no, no, no converges nunca, ¿se entiende? lo sabes muy bien, los argentinos vimos muchas veces a ministros que nos dijeron, esto va a ser así, tengan confianza y después pasa todo lo contrario, yo no estoy diciendo que la gente tenga, la gente hará sus pronósticos y creerá más o menos, pero lo que me parece que es importante desde el gobierno es ser firme y consecuente con lo que uno cree y que es consistente con lo que uno hace, ¿no? Esta semana mi ley dijo que no va a devaluar, aparte se enojó con los que le piden devaluación, ¿no? Diciendo que... Así que yo eso lo veo muy bien y eso me hace ser sumamente optimista, ni hablar de la reducción de la inflación, repito, porque acá Javier Milei agarró el toro por las astas, no fue por el rodeo, agarró el toro por las astas que es el déficit fiscal, repito, con mucha valentía, en un mes llegó al equilibrio, insólito, increíble y estoy seguro que eso lo va a mantener y lo va a fortalecer y de la mano de eso va a venir, yo entiendo, estamos acá en la prensa, estamos todos los días, es como que las noticias acá palpitan al son de la hora y del minuto, ¿correcto? Hablábamos de ciclo de inventarios, disculpadme que te estoy con esa historia, pero a veces las cosas tardan un poco más, tardan un poco menos, cuando esto lo miremos en perspectiva histórica, la gente va a decir, no, a partir del ordenamiento macro, Argentina empezó a ordenar, perdón, a partir del ordenamiento fiscal, Argentina ordenó su macro y cuando vos ordenas la macro y cae el costo del capital y cae el riesgo del país, vuelve la inversión, ahí empieza el proceso de crecimiento. Entonces, digamos, yo entiendo que la gente ha tenido y está teniendo con Javier una, pero porque sabe una paciencia impresionante y sabe y la tiene porque sabe que Javier está dando la batalla que la gente quiere que dé, porque la gente se cansó de este modelo de la casta empobrecedor, dice Javier, que durante 50 años llevó a que nuestros hijos decidan vivir en otros países. Ojalá que vuelvan los que se fueron, hay que hallar otra Argentina. Ojalá que sí. No, dijiste, hablaste de los últimos 50 años, ojalá que pifan acá 50 años distintos, ¿no? Permitime decirte una cosa, Javier dio un discurso en el Council of the Americas esta semana, mitad de semana, y él usó la expresión de decir, que a mí me impactó mucho por lo que te voy a decir, él dijo, bueno, yo quiero que Argentina vuelva a ser la meca de la inmigración, que la gente que hoy está, digamos, siendo expulsada por problemas raciales, por problemas religiosos, por problemas políticos, que vengan a Argentina. Y eso, en algún sentido, te pone la vara de que este gobierno no se trata de decir cómo resolvemos las penurias y hacemos algo más o menos, sino que verdaderamente está pensando, el presidente está pensando con una visión de construir Argentina un faro de libertad que va a permitir y que va a ser un lugar atractivo para cualquier persona del mundo vivir. Y en un momento usó una expresión y dijo, Ezeiza tiene que dejar de ser la puerta de salida y la vamos a transformar en la puerta de entrada. Y la gente en la audiencia como que explotó, porque, digamos, yo pocas veces había visto un presidente con ese nivel de visión. Creo que es lógico que eso emerja ahora porque, de hecho, en esa presentación no empezó hablando de la herencia, sino que empezó hablando del rumbo que le había dado su gobierno en estos primeros ocho meses. Volvemos al tema de la gestión, yo creo que estos han sido ocho meses donde se ha hecho y se ha caminado mucho, se ha marcado un rumbo y, bueno, habrá que seguir en ese camino. Gracias, Federico Construcionero por estar con nosotros esta noche para adelantar algunas de las medidas que se vienen esta misma semana, entre ellos el tema de la laboral. Algunas de las libertades que se vienen. El tema de la libertad. El divorcio exprés también, esta semana. No, no, no.